Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo Escudero y en el video de hoy les traigo como empezar a trabajar con instrumentos virtuales en la escuela pues aprovechando todo este tema de la cuarentena y todo lo que llevó el hecho de quedarse más tiempo en casa pues se me ocurrió que era una muy buena idea empezar a prepararnos para la vuelta cuando volvamos a la escuela y entre esas ideas estaba el hecho de darle la utilidad a las computadoras que están en el colegio o que tienen de conectar igualdad y ya que muy pocos colegios pueden darse el lujo de tener muchísimos instrumentos para todos los chicos o que todos los chicos tengan instrumentos para llevar al colegio pues se me ocurría aprovechar la idea de convertir las netbooks en instrumentos virtuales pues esto lo vamos a hacer con simple dos archivos que vamos a descargar para poder convertir nuestra computadora o la computadora en un instrumento virtual aclaro que todos los programas que vamos a utilizar en este video son totalmente gratuitos y voy a dejar el link de descarga de estos programas aquí en la descripción del video así que bueno, vamos bien, el tema con los instrumentos virtuales es que la mayoría los tienes que alojar en algún programa de grabación de audio o de secuenciación de audio y bueno, la mayoría son de pago y muy difíciles también de aprender de paso pero entre todas las opciones, como lo que queremos hacer es una banda virtual por así decirlo vamos a utilizar uno que es muy básico pero a la vez nos va a poder servir para lo que queremos hacer en este caso y este programa es el LMMS está genial porque funciona en Linux, en Windows y en Mac así que se van al link en la descripción del video y les aparece esta página para descargar el LMMS y bueno, tienen que elegir cuál de las versiones van a descargar, si la de 32 bits o la de 64 recomendación, si no sabes cuál descargar pues te recomiendo que igual descargues la de 32 porque va a ser compatible con la mayoría de los plugins que puedas descargar después así que le damos al botón de descargar y automáticamente nos va a descargar el archivo para instalarlo el segundo programa que vamos a descargar se llama IBEDU, Instrumentos Virtuales Educativos que es una colección de instrumentos virtuales que he desarrollado y he dejado aquí en mi página para que todos puedan descargar el mismo sistema si descargaste el LMMS para 32, pues descargas la versión de 32 y si descargaste el de 64, pues le aprietas al botón de 64 vamos a descargar el de 32 bueno, una vez que descargues los dos archivos, pues en el LMMS simplemente le das a siguiente, 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 instalar, instalar y va a quedar así en este icono en el escritorio para que lo puedan abrir al programa en el caso del IBEDU, pues vas a tener que descargar una de las dos versiones la de 32 o la de 64 y le vas a tener que dar a descomprimir o abrirlo y extraer esto que tiene adentro en otra carpeta simplemente lo seleccionas y lo arrastras para afuera yo ya lo tengo hecho, así que no lo vuelvo a hacer, pero aquí está recuerden muy bien donde descomprimen el IBEDU porque van a necesitar esa información luego en este caso, simplemente lo he descomprimido en escritorio y bueno, IBEDU y aquí está la carpeta con todos los contenidos de IBEDU ya con todo esto hecho, ahora sí vamos a abrir el LMMS bien, esta es la pantalla principal del LMMS lo que vamos a hacer ahora es venir a este icono se me va a abrir esta pestaña donde tengo muchos instrumentos que vienen aquí en el programa pero en este caso vamos a elegir este B-Stigger lo ponemos aquí, lo tocamos y le damos a la carpetita verde ahora vamos a buscar ese archivo de instrumentos virtuales que descargamos el IBEDU entonces vamos a escritorio IBEDU y en este caso voy a cargar el de 32 bits porque descargué el LMMS de 32 y aquí tengo el IBEDU IBEDU tiene una colección de muchísimos instrumentos algunos reales, algunos electrónicos para que puedan trabajar y hacer canciones lo bueno del LMMS es que puedes tocar estos instrumentos con las mismas teclas del PC empieza con una batería pero tiene muchísimos más por ejemplo tenemos piano tenemos variedades de piano, pianos eléctricos ¿qué me pasa con este instrumento que está como que muy abajo? está muy grave si quiero hacerlo más agudo van a ver que aquí donde están las teclitas hay un cuadradito blanco pues ese cuadradito blanco pueden agarrar y tocar en otra tecla más abajo y ese va a ser el centro tonal ahora entonces este instrumento va a sonar ahora más agudo en el propio instrumento tenemos tres controles que es uno de volumen el release que sirve para dejar sonar un poquito más el sonido una vez que uno suelta la tecla tiene ese acabado suavecito si lo tuviera en cero sería cortante corta de golpe el sonido y un botón de efecto en el que le da un poco de reverb a el sonido así Ok personalidad Hola, todo suavecito ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, escuchamos entonces algunos de los sonidos que trae esta colección de instrumentos Pues nada, para que lo puedan usar desde el teclado Pues como que tienen que acomodar las teclas del piano A la disposición de las teclas aquí en la computadora Sería la Z Un Do Y de ahí va subiendo Z, S, Re Sería la X D, C, B, corta G Y así van subiendo todas las teclas como si fuera el teclado del piano Tenemos dos octavas Tenemos la octava desde la Z hasta la M Vamos a hacer la coma Y tenemos la octava desde la Q Hasta la I Y me dan unas cuantas notas más hasta la O y la P Y bueno, creo que eso sería todo Porque ahora lo que queda es crear canciones En las que puedan combinar estos instrumentos entre estudiantes y hacer música Yo ya estoy componiendo algunas partituras para esto De algunas canciones muy importantes O más que importantes reconocidas Así que si le dan like a este video y lo apoyan muchísimo Pues voy a subir las partituras de esos temas para poder tocarlas con estos instrumentos Además puedes dejarme en los comentarios de este video ¿Qué otros sonidos te gustaría que añadamos a este instrumento virtual? Porque su librería de sonidos no está cerrada O sea, podemos seguir expandiendo sonidos para tener mucho más instrumentos dentro de esta aplicación Así que bueno, ya saben, si les gustó el video le dan like Lo comparten con todos sus colegas, con todos sus estudiantes, con todos sus amigos Me dejan un comentario aquí abajo de qué tal, qué les pareció Y qué otros instrumentos les gustaría que agreguemos a esta colección de instrumentos virtuales Y nada, pues decirles que en mi página hay muchísimos otros instrumentos virtuales Que seguramente les pueden servir Pero son un poquito más avanzados Así que van a tener que darles un poquito más de tiempo para estudiarlos Pero este que les mostré hoy es el básico Y con el que podrían empezar a trabajar con instrumentos virtuales Así que bueno, eso es todo amigos Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Rodrigo Escudero y hasta la próxima Chau chau